Amanece el sofá Olvidaron un icono Un periódico que dice lo mismo que La televisión Que me arrabai a pensar Aunque muchos digamos no Porque nadie gana cuando se tiende el fuego Y se apaga el color y cambia Cambia el color del cielo El color de tu sonrisa El color de lo que veo El color de la vida Yo no quiero, no quiero Porque cada batalla Solo mala Solo mala Por eso que yo no creo El color de tu sonrisa Aunque todos digamos que no Porque nadie gana cuando se tiende el fuego Y se apaga el color Y se apaga el color Y se apaga el color Aunque el color del cielo El color de tu sonrisa El color de lo que veo El color de la vida Yo no quiero, no quiero Porque cada batalla Porque cada batalla Solo mala Por eso que yo no creo El color de lo que veo El color de la vida Yo no quiero, no quiero Porque cada batalla Porque cada batalla Solo mala Yo no quiero, no quiero Porque cada batalla Y se apaga el color El color de lo que veo El color de la vida Yo no quiero, no quiero Porque cada batalla Pero solo mala No lo quiero, 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 no lo quiero. Todo lo que yo creo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!